Pues ya veis lo claro que tenían los sumerios, nombre de Dios indicando Orión y Vía Láctea. Pues nada, vamos a seguir. Orión arriba, abajo, cielo, tierra. Vamos a ver unos textos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Mirad qué interesante. Salomón lo tiene muy claro. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Y ya vimos, precisamente en las conferencias anteriores, donde está Dios a su alrededor, en Orión. Es oscuridad. Él está en un foco de luz tremendo, evidentemente, pero el espacio es oscuro. Versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Una vez más nos está diciendo que los cielos no pueden contener a Dios, los cielos de los cielos, arriba de todo, haciendo referencia a su morada, pero ni eso lo puede contener a Dios. Y dice, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Por qué? Porque la casa que le había edificado el templo iba a ser, precisamente, la casa de Dios, donde estaría el arca de la alianza y donde Dios se mostraría. Por tanto, una vez más, la relación cielo-tierra. Trono de Dios arriba, trono de Dios abajo. Y el versículo 30. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Una vez más la comunicación directa entre tierra y cielo a través de esa casa de su morada. Y ahora vamos a hablar sobre Silo. ¿Y qué es Silo? Leamos, situémonos, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Miremos la situación. En el libro de los jueces se narra ese periodo donde el pueblo de Israel estaba en convulsión continua con los habitantes de su alrededor y cada dos por tres no hacían caso de Dios, se juntaban con los idólatras de esos pueblos y ellos servían también a los baales. Todo esto les lleva a adorar a Baal, Astaroth, que ya hemos hablado muchas veces lo que significan y lo que eran. En esta situación Dios tiene que ir levantando jueces, como Gedeón, uno de ellos. Pues miremos también el Salmo 78, versículo 52. Bueno, ese texto se lo he puesto en referencia a Silo, porque estaba haciendo referencia a Silo. Salmo 78, 52 nos dice, hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Esta analogía verdaderamente nos lleva al momento del éxodo, cuando el pueblo irá a recibir los diez mandamientos, de lo cual vamos a tratar próximamente también en una nueva saga de conferencias, si Dios quiere, que creo que os van a resultar bastante impresionantes. Y que no hemos sacado nosotros de la manga, sino que es algo que ya está hecho, pero queremos mostraros, porque veréis cómo enlaza con todo lo que hemos presentado. Versículo 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Una vez más, se hace una relación entre los lugares altos donde se dedicaban a adorar a estos dioses paganos que eran demonios. Y además, con imágenes de talla. Y versículos 60 y 61 dicen, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. ¿Por qué nos dice esto? Porque el tabernáculo de Dios se situó en Silo durante un tiempo. Esa era la tienda, el tabernáculo que habitó entre los hombres. Pero como ellos se apartaron, ¿Dios qué hizo? Pues dejó por tanto el tabernáculo de Silo. ¿Y todo esto por qué lo decimos? Concordancia Strong, una vez más, súper útil. Silo, ciudad situada en Efraín, del cual ya vimos también que estaba escrito ese nombre en las montañas, junto al lado del nombre de Dios. El Salmo 78.60 hace referencia a Silo y nos habla, precisamente, de la referencia también aquí, que aparece en la concordancia Strong, 7887. Miremos qué significa Silo. Es un lugar en Palestina. También se podría decir Shiló. ¿Y qué es Shiló? Significa tranquilo. Shiló es un apodo del Mesías, también llamado Silo, con H al final. Es cierto, ¿no? Jesús, el Mesías, ¿era tranquilo o no era tranquilo? Mucho. Todo lo que soportó, incluso cuando lo estaban maltratando y no maldecía, estaba tranquilo. Verdaderamente, era una significación total del Mesías. Y ahora vamos a ver cómo todo esto que ahora hemos presentado tiene que ver mucho con el cinturón de Orión en la Tierra, una vez más, ese reflejo aquí. Y ahora vamos a dar paso a Ángel para que nos exponga esta parte. Muy bien, pues, gracias a una fotografía que me ha enviado un compañero, una muy buena fotografía de la constelación de Orión, pues me animé a colocar la constelación encima de Gilgal, Betel y Jerusalén, tal como hicimos con las pirámides, pues un poco para confirmar esa correlación y, bueno, darle un poco más de fuerza a todo lo que estábamos viendo. Bueno, lo que tienes detrás de estos tres nombres es precisamente la constelación de Orión. Sí, 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 sí. Están el cinturón en medio y, bueno, todas las ocho estrellas principales, que son las que... Visto así sería como si la cabeza estuviera a la izquierda, con los dos hombros, que son las dos estrellas, Bellatrix y Betelgeuse, y después el resto. El Orión, bueno, es que a veces se puede ver vertical, a veces se ve horizontal, depende del día. Pero bueno, yo lo considero, lo cojo horizontal porque me ha gustado así. Esta es la foto y, bueno, lo que hacemos es simplemente cambiamos el tamaño, la giramos a la posición adecuada y podéis ver el plano por debajo una vez hecha la transparencia. Ahora haremos una ampliación, pero bueno, veréis que en la parte central, en la parte central vemos los tres puntos que, bueno, luego veremos más cercanos, pero que son este punto blanco más clarito, una de las estrellas, que coincide con la zona verde, que es la zona de la muerte de Jesús. Aquí hay una indicación naranja escondida entre dos de rojas, pero bueno, lo veremos mejor, que es justamente el punto, el centro del nombre de Dios. Y un poco más arriba vemos justo el punto donde está Gilgal, que es este de punto rojo de aquí, y vemos cómo coinciden, la verdad es que de una manera brutal, visto desde el cielo. Aquí vemos el recuadro de la zona que quiero mostraros, y aquí la ampliación. Podéis ver como las zonas más claritas, que son las estrellas, y este es el punto naranja que os decía, que es señal, el punto del nombre de Dios, y Gilgal, la verdad es que coinciden de manera... Asombrosa. Y bueno, pensando en lo que Gilgal significaba, un círculo de piedras, una zona que Dios dijo que dejaran de mal usar, para la oración de ídolos. Y luego, pues, al ver estas coincidencias, me animé con Silo, pero me animé con Silo más que nada por el hecho de lo que significa Silo. Hay textos bíblicos que asocian Silo, a cabo de Nacho, como hemos visto antes, con el Mesías. Y el hecho de que también fue donde se colocó el santuario, durante toda la época de jueces. Y allí se repartieron las tierras para el pueblo de Israel, etc. O sea, que es un sitio de gran importancia. Y que Silo también se corresponde con ese apodo a su nombre, que a veces en la Biblia se escribe Silo directamente cuando se hace referencia. Para esta ocasión, también he hecho el montaje con lo que serían las pirámides. Vemos que ahí se acerca la zona... Aquí vemos que falta aquí, esto es el Silo hoy en día, pero realmente las ruinas son más o menos por aquí. En esta zona, este Silo hoy en día, y hacia la izquierda tendríamos las ruinas de Silo, que las veremos luego en la superposición con Orión. Prácticamente donde estaría el centro de ese cuadrado. Sí, más cercano al centro de lo que sería la pirámide. Si hacemos la siguiente diapositiva, vemos la superposición que os he comentado. Ya vemos el... He puesto unos puntos negros para que se vea un poquito mejor, donde caen las estrellas. Pero más o menos ahí tenemos una otra asociación interesante entre el cinturón y estas tres localizaciones. Fijaros también que... Con la muerte de Cristo, el nombre de Dios, y la zona de donde está Silo. El punto amarillo sería donde hemos dicho antes que estaban las ruinas de Silo. También he marcado otro punto aquí, que es un punto rojo, otro punto rojo, que es el monte Elí, que casualmente es una de las... Elí fue uno de los... Bueno, de los profetas y su familia que también, pues, estuvo ministrando en... Un sacerdote. Un sacerdote, sí. Que estuvo ministrando en Silo. Pues nada, eso... Eso es todo. Pues bien, después de ver una vez más esta tremenda correspondencia entre el cielo y la Tierra, pasemos una vez más a hablar aún en continuación sobre Orión, precisamente así, comparación entre cielo y tierra. Lo que veis a la derecha es un dibujo que ya mostramos cuando hicimos la conferencia 50 y algo sobre Orión, y que es el seguimiento, o sea, sería la gráfica de la constelación de Orión, lo que veían los antiguos en esta constelación. Nosotros ahora miramos las constelaciones y nos quedamos prácticamente igual. Ellos lo asociaban a unas formas y recordemos que tenía la forma de este cazador, de este guerrero. Vamos a ver... Me gustaría que os fijáseis bien en la imagen, mirad los detalles de lo que lleva Orión, porque ahora nos vamos a centrar en todo esto. Y aún va a continuar, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Gracias.